¡Hola! Bienvenidas al canal, muchas gracias por estar aquí acompañándome. Mi nombre es Lupita, para las que no me conocen, y pues en el video de hoy voy a estarles platicando sobre mi experiencia y algunos tips para eliminar esos vellitos en el rostro que no nos gustan. Aunque no los invitemos, siempre tienen que venir, ¿verdad? Voy a comenzar diciéndoles que existen muchísimos procedimientos para eliminar estos vellitos odiosos que nos aparecen en la cara, tanto también en los brazos, en las piernas, en lugares donde no los queremos. Ya sea las pinzas, depiladora eléctrica, decolorar el vellito, crema depiladora, depilación en cera, depilación con hilo, rastrillo. Estos son algunos métodos rápidos para eliminar esos vellitos. Existen otros métodos que son un poco más permanentes, pero igual también necesitan varias sesiones. Por mencionarles algunos serían el láser, la electrólisis. Otro tratamiento puede ser el hormonal anticonceptivo, tomar pastillas anticonceptivas para que así estas pastillas ayuden con las hormonas a que no te salga tanto vellito. Tanto puede que sirva como que no te sirva, o sea, dependiendo cómo lo tome tu cuerpo. La mejor forma de eliminar los vellitos del rostro, ya sea como el bigotito, cabellitos que te salen aquí, es eliminándolos desde la raíz, ya sea con las pinzas, con el hilo, con la cera, cualquiera de estos métodos rápidos y más económicos que los otros, los que son un poco más permanentes, te va a costar más dinero. Los métodos rápidos, podemos nosotros tratar de que sea un poco más permanente también a largo plazo. Por ejemplo, les puedo decir de que con la cera estamos eliminando los vellitos desde la raíz, lo cual atacamos el folículo y a este con el tiempo puede hacer de que nuestros cabellitos dejen de salir, ya que si te los rasuras y te rasuras el bigote, pues como dice la gente que sale más grueso. Y a mí me ha pasado, yo un tiempo rasuraba con unas navajitas que son especiales para depilarnos y hacer la ceja y yo lo utilizaba en esta área del bigotito. Yo sentía que cada vez me estaban saliendo más gruesos. No es de que la gente diga de que no te salen más gruesos, depende de cada cuerpo. Yo sentía que me estaban saliendo más gruesos y no quiero que les pase lo mismo a ustedes, de que después traigamos un bigote de hombre. La mejor opción que puedo invitarlas a usar es utilizar la cera, pero que sea una cera fría, la cual no te va a irritar tanto la piel que si sea una cera caliente. Más bien quieres utilizar como cera caliente para tus brazos, tus piernas y cera fría o tiras de ceras frías como son en estas cajitas que ya viene la cera. Hay unas cajitas de estas como la que les estoy mostrando que son especiales para el rostro. Vienen con unas tiras más pequeñas. Estas las puedes utilizar en los brazos, en las piernas. Como les digo, les recomiendo que sea no tan caliente lo que apliquen en su rostro para que así no les irrite la piel o no les salgan ronchitas, ya que sí es un poquito brusco. El beneficio que tiene la depilación en cera es de que debilita el crecimiento. Como les digo, estamos atacando la raíz, lo cual hace que sea un poco más lento el crecimiento y hace como un mes, más o menos, dependiendo tu cuerpo, pero alrededor de tres a cuatro semanas para que te empiece a salir otra vez el cabellito. Un ejemplo que les puedo dar así bien, bien clarito es como la ceja. Cuando nos la sacamos mucho por mucho tiempo, ya después a veces no nos salen los cabellitos. No sé si a algunas les ha pasado o no, pero a mí ya no me salen en esta parte. Como ya tengo mucho tiempo sacándomelos, ya como que ya ni me salen ahí. Tardan meses y meses en salirme. Y eso es lo que queremos hacer en nuestra cara, como en nuestro bigote. Hacer de que tarde muchísimo tiempo más para salirnos. Puedes utilizar las pinzas para sacártelo, pero depende de qué valor tengas. La verdad a mí me duele mucho, soy muy delicada para el bigote y yo mejor utilizo la cera. Por último tip, les puedo dar de que no salgan al sol durante 24 horas que utilizaron la cera en su rostro. Ya sea que te depilaste la ceja, el bigote, estos pelitos de aquí o estos de acá. Porque está tu piel muy sensible y no quieres de que se te vaya a quemar o irritar. Tampoco apliques ningún cosmético agresivo a tu piel que tenga químicos muy fuertes. Porque no quieres quemar tu piel. Como está muy sensible por la cera, trata de cuidarte lo más que puedas por 24 horas. Otra cosa que puedo decirles es de qué pinzas son mejores para depilarte. Y yo les recomiendo chorrocientas veces las de tijerita. Porque estas son como que menos, no sé, creo que batallas más para sacarte los deditos. En cambio estas tienes como que más precisión y es más rápida. Esta cajita de aquí trae algunas banditas que son unas de tamaños más grandes y otras más chiquitas. Yo las utilizo también para las axilas, para los brazos. Muchachos, yo los brazos también me los saco a veces con estas, a veces con el rastrillo. Es igual que las piernas. Después de eliminar el vellito con la cera, asegúrate de aplicar una cremita muy suave a tu piel. Debes dejar tus cabellitos crecer por alrededor de tres semanas para así poderlos empezar a sacar con la cera. Para que sea un poquito más largo el cabellito y se pueda pegar mejor a la cera y se lo pueda atraer. Primeramente voy a estar limpiando con una toallita húmeda las partes donde voy a estar eliminando los vellitos con la cera. Quieres que esta área esté muy limpia y claro, también tiene que estar muy seca. Ahora voy a separar estas banditas que ya están listas. Voy a tomar una y la voy a calentar con mis manos nada más frotándola. Por algunos segundos después voy a separarlas. Puedes utilizar cualquiera de los dos lados, sirven de la misma manera. Ahora lo que quieres hacer es aplicarlos aplastando directamente hacia la forma que crecen tus vellitos. Digamos los del bigote crecen hacia abajo, entonces vas a aplastar hacia abajo. Te esperas por unos segundos que seque un poquito la cera, que se enfríe mejor dicho. Para esto se necesita valor chicas, a las cuentas de tres. Vas a jalar en forma contraria a lo que crece en tus vellitos. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Tres. No me animo. Duele muchachas, pero vale la pena la verdad. Tarda muchísimo en salirte los vellitos para atrás. Este aceitito azul lo aplicas después de eliminarte los vellitos con la cera. Como ven queda rojo. Y algo que ayuda a eliminar el dolor es aplastar. Aplastar y con el aceitito para que no se te reseque mucho tu piel. Pues bueno chicas, estos son algunos tips que les he dado. Espero y les sirvan y los tengan en cuenta. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. 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 Oh, oh